La ley de libertad crea, por defenderlos de una emoción La ley de libertad crea, por defenderlos de una emoción La ley de libertad crea, por defenderlos de una emoción La ley de libertad crea, por defenderlos de una emoción ¡Vamos por la venta de la pueblo, por la parte de la victoria! ¡Vulemos con honor! ¡Volar la dignidad de nuestra escuela! ¡Y por ella morir con valor! ¡La gente se da lavar! ¡Volga la gente de la Fuerza Aérea! ¡Ven a su abogí y devoción por los cielos de vos! ¡Volga la gente de la Fuerza Aérea! ¡Ven a su abogá! ¡Valga la gente de la Fuerza Aérea! ¡Ven a su abogí y devoción por los cielos de私nistía! Y del hombre y por mal Quiero que es consumirme de amor y de cariño Feliz a los enfermos que supieron morir Hallados con las ráfagas de luces de corazon Que la rígida no morirá Con las ráfagas de luces de corazon Con las ráfagas de luces de corazon